¡Adiós! Y con la ayuda de sus secuaces, hizo añicos un ancestral y mágico vital, dejando al castillo gobernado por el caos. Pero lo más terrible de todo, se apoderó de los elementos de la armonía, los destrozó y desparramó los trozos por toda ecuestria. Ahora les toca a las Mane Six arreglar todo este asunto, encuentra lo que han robado, repara el vitral y caza los Challenges a lo largo de toda ecuestria para devolver los elementos de la armonía a su lugar. ¡Todos los ponies al rescate! ¡Genial! ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Es un buen desafío! ¡Vas a necesitar cinco ponies! ¡Renny Rainbow Dash! ¡Twilight Splattershine! ¡Applejack! ¡Ponies al rescate! ¡Oh, Manhattan! ¡La ciudad de luces brillantes y atracciones espectaculares! ¡Consigamos ese trozo de vitral! ¡Comienza la persecución! ¡No, no, no! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Oh, no! ¡Bloqueo de insectos! ¡Woohoo! ¡Lo estás alcanzando! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que me resulta con... ¡Woohoo! ¡Ya casi está! ¡Uy, cuidado! ¡No podemos perder! ¡Escucho golpes desde adentro! ¡Ayuda ese poni a salir! ¡Cuidado! ¡Simuladores! ¡Pasa el dedo para lanzar una manzana! ¡No te olvides de... ¡Sí! ¡Ya casi está! ¿Y ahora qué? ¡No podemos perder! ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la... ¿Hay algo aquí? ¿Lo ves? ¡Mira bien! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Lo estás alcanzando! ¡Estoy avanzando! ¡Uy, cuidado! ¡Es la hora de la... ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Sí! ¡Ya casi está! ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¡Puedes hacer que esté como antes! ¡Sé que puedes! ¡Woo-hoo! ¡Lo estás alcanzando! ¿Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección! ¡Hay algo escondido ahí! ¡Vamos a ver lo que es! ¡Genial! ¡No! ¡Lo estás alcanzando! ¡Y ahora qué? ¡Es la hora de la elección de ponis! ¡Baja el puente! ¡Lo lograste! ¡Ya casi está! ¡A dónde crees que vas? ¡A dónde crees que vas? ¡Una carrera increíble! ¡Lo logramos! ¡Hora de ir a la elección de ponis! ¡Hora de ir a la elección de ponis! ¡Hora de ir a la elección de ponis! ¡Encaja perfectamente! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Esta es una tarea para cuatro ponis! ¡Ponis al rescate! ¡Alto en el cielo de Clawsdale! ¡No miras hacia abajo! ¡Hemos localizado un trozo de vitral robado! ¡Ponis al rescate! ¡Alto en el cielo de Clawsdale! ¡Muy cuidado! ¡No podemos perder! ¡Solo tienes que deslizar tu dedo para soltarlo! ¡Bien hecho! ¡La carrera todavía sigue! ¡Ya casi está! no podemos perder que debe haber alguna manera de derribar esa puerta buen trabajo ya casi está muy cuidado no podemos perder tiempo cuidado simuladores lo lograste lo estás alcanzando cuidado es la hora de escucho golpes desde adentro ayuda se pone a salir con un par de patadas más bastará buen trabajo lo estás alcanzando y ahora qué no podemos perder debe haber alguna manera de derribar esa puerta bien pensado de vuelta a la carrera lo estás alcanzando cuidado es la hora de la elección de escucho golpes desde adentro ayuda se pone a salir cuidado simuladores que me hay ya casi está muy cuidado puedes hacer que esté como antes sé que puedes lo que he hecho la carrera todavía sigue ya casi está lo que he hecho la carrera todavía sigue nos la llevamos y la dejamos donde pertenece otra pieza restaurada buen trabajo ponis consigamos ese trozo de vitro es un buen desafío vas a necesitar cinco ponis flutter shop flutter shop rarity rainbow dash apple jack twilight spar ponis al rescate simuladores en canterlot no por mucho tiempo hemos localizado un trozo de vitral robado puedes correr todo lo que quieras simulador pero no podrás escapar del poder de los ponis muy cuidado es la hora de la escucho golpes desde adentro ayuda y se pone a salir lo lograste ya casi está muy cuidado oh no bloqueo de insectos bien pensado de vuelta a la carrera